Manda a todos a volar y dices que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y aquí te dicen el yolo, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui